Octavo eje, gobierno y transformación digital con equidad. Continuaremos impulsando la Red Nacional de Centros de Ciudadanía Digital, que unirá los esfuerzos de todas las entidades públicas y de las empresas privadas para mejorar el acceso de la ciudadanía al mundo digital a través de servicios públicos que faciliten el uso del Internet, capacitación, comercio electrónico, telemedicina, pagos digitales, educación digital, teletrabajo, entre otros. Este año interconectaremos hasta el 50% de los establecimientos de salud a nivel nacional para el desarrollo de actividades de telesalud con pertinencia cultural y lingüística, con énfasis en los lugares de difícil acceso geográfico. Implementaremos las historias clínicas digitales en 90 establecimientos del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales, gracias a la Asociación Público-Privada con el Seguro Social de Salud. Noveno eje, conducción de una diplomacia nacional, autónoma, democrática, social y descentralizada. Los logros son los siguientes. Hemos firmado la carta por la cual el Perú acepta la invitación para iniciar el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Seguiremos trabajando en implementar las reformas y buenas prácticas de gobernanza que nos permitan mantener nuestra adhesión. El Perú participó en la XVI Conferencia de Estados, parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y firmó la Declaración sobre Bosques y el Uso de la Tierra, documento que nos permitirá trabajar en detener la deforestación e impulsar la conservación, protección, manejo sostenible y restauración de los bosques y otros ecosistemas terrestres. El Consulado Honorario del Perú en Kiev, Ucrania, en coordinación con la Sección Consular de la Embajada del Perú en Polonia, continúa realizando constantes evaluaciones de la situación y brinda ayuda a nuestros compatriotas desplazados para el transporte, alojamiento y alimentación, como corresponde. El Gobierno está evaluando y repatriando al Perú a nuestros con nacionales que lo solicitan. Igualmente, cuenta con un plan de contingencia para la eventual repatriación de nuestros compatriotas de Rusia. Último eje, Estado Intercultural para la Promoción de la Diversidad Cultural, como décimo eje, las políticas generales del Gobierno. Hemos convocado y puesto en marcha, a inicio de este año, la primera mesa de trabajo intersectorial e intergubernamental denominada Pacto por la Niñez Indígena Amazónica para gestionar la atención prioritaria que enfrente esta grave problemática, considerando que durante el año pasado en la región amazona se registró la mayor cantidad de casos de violencia sexual contra la población que se autoidentifica como indígena u originaria. Señoras y señores congresistas, conciudadanos todos, no he venido a iludir ningún tema. Al inicio de mi intervención, dije que todas las autoridades tenemos la obligación de rendir cuentas de nuestros actos y hablarle al país con la verdad. Mi gobierno ha sido objeto de acusaciones de sectores mediáticos y políticos. Se ha pretendido construir un manto de oscuridad sobre nuestra gestión. Se requiere hacer creer a la población que estamos inmersos en actos de corrupción. Situación que rechazo enérgicamente. El tiempo me dará la razón. Con la frente en alto. Como siempre le hablo al pueblo, hoy reafirmo de manera categórica que no he cometido ningún acto de corrupción, menos participado en situación alguna que haya buscado favorecer intereses particulares. Soy enfático. No blindaré a ningún corrupto. Si algún funcionario, amigo, paisano o familiar resulta involucrado en hechos de corrupción, pido a las autoridades competentes procedan de inmediato, conforme a sus atribuciones, que se les caiga el peso de la ley y que respondan por sus actos. Desde la campaña electoral hemos levantado la bandera de la lucha contra la corrupción y no podemos defraudar. El país nos ha confiado su destino y tenemos el deber de actuar con honestidad, responsabilidad y transparencia. Ha sido la gran corrupción, esa que involucró a grandes empresas y altos funcionarios de cuello y corbata, la que sumió al país en la pobreza y el subdesarrollo, la que ha saqueado las arcas del Estado y ha generado la frustración y el desencanto de nuestros ciudadanos. Que no pretendan ponernos en el mismo saco. Nosotros hemos venido a trabajar por el país y servir al pueblo, no para manchar nuestra honra. Ni por un centavo. Los recursos públicos, que son de todos los peruanos, tienen que estar dirigidos a atender las necesidades apremiantes heredadas en educación, salud, infraestructura, alimentación de nuestros niños, tecnificación del agro y seguridad ciudadana. Como presidente, reconozco que hay situaciones que ameritan corregirse. Y hoy puedo decir que ya lo estamos haciendo. Tengo claro que toda gestión de gobierno siempre es perfectible. En ese orden, y para hablar con mayor claridad ante el país, paso a referirme a algunos cuestionamientos concretos realizados en mi contra. Hace un tiempo se repiten los medios de comunicación que me había reunido y tendría vinculaciones con la señora Karen López, sin embargo, su defensa dice todo lo contrario. Ese es un solo ejemplo de las mentiras que se construyen contra este gobierno y que con el pasar del tiempo se van cayendo. Estoy completamente de acuerdo que la Fiscalía tenga toda la información y prosiga con las investigaciones abiertas. Debemos recordar que el Perú concedió a Bolivia acceso a Bolivia Mar cuando el régimen de Fujimori suscribió en 1992 dicho acuerdo que fue ampliado por el expresidente Alan García en su segundo gobierno. Por eso, nunca referí que Bolivia tenga acceso al mar con soberanía por nuestro territorio y nunca lo haría tampoco. No existe ninguna palabra, ninguna expresión, ningún acto concreto, plan, proyecto o documento que ponga en peligro nuestra integridad. La soberanía marítima, terrestre y aérea del Estado peruano se respeta y es inalterable. Este es un tema zanjado y que en su momento fue aclarado. Además, se dice que me habría contradicho y habría mentido en las investigaciones fiscales. Lo descarto tajantemente. En todas mis declaraciones ante las autoridades he dicho siempre la verdad y la verdad es que hemos sido, somos y seremos respetuosos de la institucionalidad. Desde un inicio hemos señalado que toda denuncia debe ser investigada por los órganos competentes en el marco del debido proceso. Lo que no se puede hacer es juzgar sin antes verificar y corroborar la información y sobre todo las pruebas. Exhortamos al Ministerio Público realice las investigaciones con celeridad, objetividad e imparcialidad conforme a la ley. Mi gobierno seguirá luchando firmemente contra la corrupción. En tal sentido, apoyaremos cualquier investigación con la finalidad de que se llegue a la verdad y se sancione a quienes abusando de la confianza depositada estén inmersos en actos indebidos. Señoras y señores congresistas, querida población, la polarización y la confrontación política desenfrenada desde hace más de un quinquenio viene afectando la gobernabilidad y nuestra frágil institucionalidad democrática. Los más perjudicados con todo esto son nuestros ciudadanos, principalmente los más pobres, ya que las instituciones y quienes lo dirigen, en lugar de estar enfocados en resolver las necesidades más urgentes, vivimos en enfrentamientos inútiles. Yo vengo aquí, no vengo aquí a inventar nada. Durante estos meses, el país ha sido testigo de una escalada de hechos, tensiones y enfrentamientos. Debo reconocer los errores y desaciertos en los que hemos incurrido. Expreso al Parlamento y al país mi ánimo de enmienda y de corrección. Aceptar los desaciertos de mi gobierno no implica bajo ninguna circunstancia aceptar mi participación en los supuestos hechos delictivos que el Ministerio Público viene investigando. Una cosa son los errores de gestión y otra los supuestos delitos en los que se me pretende involucrar por motivos políticos. Quiero decirles con absoluta sinceridad que nunca en mi vida estuve envuelto en temas de corrupción y mucho menos ahora en mi condición de Presidente de la República. Nuestra vocación gubernamental para consensuar en aras de la gobernabilidad democrática en bien de nuestro país no es impedimento para recordar que desde mi proclamación como Presidente Constitucional de la República un sector político no aceptó el triunfo electoral que el pueblo peruano nos otorgó. Aquí tenemos algunas evidencias. El 12 de agosto del 2021 se crea en el Congreso de la República la Comisión Investigadora de los 100 Días de Gobierno. El 19 de agosto en el Congreso se aprobó conformar una comisión investigadora sobre el presunto fraude en las elecciones presidenciales a pesar de que los organismos electorales y las misiones de observación internacional determinaron que los comicios fueron libres y transparentes. El 19 de octubre del 2021 el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley 747 del 2021 para evitar el uso irrazonable de la vacancia presidencial y la disolución del Congreso. A la fecha el proyecto no ha recibido dictamen. El 21 de octubre del 2021 se publica la ley número 3.1355 aprobada por insistencia por el Congreso que restringe la facultad del Poder Ejecutivo para plantear cuestiones de confianza. El 10 de noviembre del 2021 se presentó la primera moción de vacancia por incapacidad moral contra el Presidente. El 7 de diciembre del 2021 se presentó el proyecto de ley 918 del 2021 para reformar el artículo 117 de la Constitución ampliando los supuestos para suspender o destituir al Presidente. El 10 de diciembre del 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que reiteró su preocupación ante la falta de definición objetiva de la figura de vacancia presidencial en el Perú. El 22 de enero de 2022 el Congreso de la República aprueba por insistencia la ley que refuerza los límites para convocar un referéndum en el Perú la cual fue observada por el Poder Ejecutivo debido a que afecta el derecho a la participación política vulnerando el régimen democrático. El 11 de febrero de 2022 la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó por mayoría incluir en su agenda y priorizar la denuncia contra el Presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria. La denuncia fue presentada por un grupo de abogados encabezado por la señora Lourdes Flores. El 28 de febrero de 2022 la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó por mayoría declarar procedente la denuncia constitucional contra el suscrito por un presunto delito de traición a la patria. El 8 de marzo de 2022 se presentó una segunda moción de vacancia por supuesta incapacidad moral contra el Presidente. Esto evidencia que ha existido y existe un intenso y sistemático trabajo para cuestionar la legitimidad de la Presidencia de la República y obstruir las labores del Ejecutivo con el único propósito de vacar al Presidente de la República o de encontrar mecanismos para recortar su mandato. Como demócrata entiendo la facultad del Congreso de ejercer la fiscalización y el control político. Sin embargo, dichos mecanismos no pueden ser ejercicios mediante el abuso del derecho. proscrito en la Constitución desconociendo la voluntad popular expresada en las urnas, vulnerando el equilibrio de poderes, restringiendo las facultades y competencias de otro poder del Estado. Hasta este punto hemos hecho notar la compleja y difícil relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Sin embargo, ello es sólo una parte del problema que hoy atravesamos como país. En efecto, el Perú vive hoy una crisis institucional sin precedentes que involucra los tres niveles de gobierno. Ello impacta negativamente en la calidad de los servicios públicos que como Estado brindamos a la población. Esta situación no puede continuar. La Constitución política ha diseñado un orden institucional compuesto por tres poderes del Estado. Organismos constitucionales, autónomos y gobiernos regionales y locales quienes cumplan una serie de funciones tendientes a lograr servicios públicos de calidad. Entre estos organismos existen mecanismos de control político y jurídico a efectos de evitar un ejercicio abusivo del poder. El problema de la crisis institucional se refleja de diversas formas. Una de las muestras más evidentes sobre la que quiero llamar la atención hoy es que las principales instituciones de nuestro país tienen problemas de legitimidad, autoridades con mandatos vencidos y en otros casos ni siquiera tienen el coro para funcionar o están incompletas sin que se haga algo para resolver estos problemas. el poder judicial enfrenta desde hace años serios problemas de legitimidad. Los peruanos estamos esperando desde hace años desde hace muchos años las sentencias en los grandes casos de corrupción y entre otros. el ministerio público de un total de cinco miembros que conforman la junta de fiscales supremos sólo dos son titulares impidiendo que tengan coro para siquiera sesionar y tomar acuerdos importantes. Esta situación es inadmisible en un organismo del sistema de justicia. el tribunal constitucional organismo que debe tener siete integrantes cuenta con solamente seis miembros de los cuales cinco tienen el mandato vencido y próximamente se vencerá el mandato de un sexto magistrado. caso no se elija a sus integrantes seríamos el único país del continente que cuente con un supremo tribunal cuyos integrantes tengan dicha condición y ello sería lamentable situación que se agravaría si la elección de estos magistrados recayera en candidatos que no tengan las cualidades que demanda la justicia constitucional independiente y proba. La Defensoría del Pueblo institución encargada de la defensa de los derechos fundamentales de la comunidad también tiene su representante con mandato vencido y dedicado a promover la vacancia del presidente de la república. En el ámbito regional y local hemos sido testigos de los diversos casos de corrupción que han involucrado a diversas autoridades. Los ejemplos que me he permitido indicar revelan la necesidad de realizar reformas profundas e integrales en nuestro sistema de gobierno. en el bicentenario de la independencia debemos enfrentar el hecho trágico que el pobre el campesino el obrero siguen minando siguen minados por los grilletes de la corrupción esta les ha privado de oportunidades de una vida digna de ser realmente libres el estado nos falló se dejó invadir por la corrupción me niego a creer que la justicia seguirá ciega frente a tal atropelio como peruano del ande lucharé con todas mis fuerzas por recuperar el país para los peruanos y las peruanas hay una enorme oportunidad de reconstruir nuestra patria solo debemos unirnos en torno a aquello que es importante les pido que enfrentemos juntos al monstruo de la corrupción pensemos en solo un ejemplo el daño que hizo Odebrecht y sus consorcias peruanas en los últimos años lo hemos olvidado acaso hemos dejado pasar los más de 50 mil millones de soles que nos han costado perder miles de escuelas y hospitales que hay del acuerdo de colaboración que nos llevaría a la verdad cuantos acusados por corrupción tenemos cuantos están sentenciados después de casi siete años del haberse conocido plenamente estos latrocinios al país si nos robaron más de 50 mil millones con cuánto nos han reparado si tenemos procuradores intocables a qué se debe más de una respuesta que nos obliga a estar unidos su rol fiscalizador debe desplegarse contra los verdaderos enemigos de la patria sabemos quiénes son no permitamos que escudados en mala prensa especialmente aquella que está mayoritariamente manejada por ciertos grupos económicos busquen deslegitimar al gobierno del Perú es hora de evaluar desde el gobierno y desde el congreso el rol que el estado y sus actores principales han cumplido para enfrentar perseguir y denunciar la corrupción para procurar una verdadera reparación ante el daño que les ha hecho a millones de peruanos al privarlos de servicios elementales a cambio de inconmensurables ganancias para unos cuantos basta de eso mi gobierno los convoca a marcar un hito en esta lucha contra este cáncer no sabrá no habrá descanso ni tranquilidad hasta que los peruanos más pobres tengan garantizado sus derechos de ciudadanos del Perú nos estafaron con obras monumentales que no eran más que elefantes blancos jugaron con la necesidad de mis hermanos por eso anuncio que mi gobierno será absolutamente intolerante con estas prácticas nefastas que todo aquel que pretenda asaltar por una o millones de monedas será severamente sancionado nadie queda exceptuado durante la campaña el ejercicio del gobierno se nos acusó de comunistas se dijo que expropiaríamos la propiedad privada se pretendió ahuyentar la inversión privada hoy luego de siete meses de gestión venimos a decirle que el poder ejecutivo enmarca su accionar en la economía social de mercado consagrada en la constitución la cual implica libre iniciativa privada libre empresa propiedad individual y pluralidad de propiedad y de empresa con una participación necesaria del estado para combatir los monopolios oligopolios y posiciones dominantes para que estos no continúen afectando la economía de los más necesitados así como para defender a los consumidores y usuarios dentro de su marco regulador quiero ratificar también el compromiso del Perú con la inversión nacional y extranjera remarcando la necesidad que esta opere sin corrupción y con responsabilidad social priorizando la diversificación productiva nacional al inicio de mi intervención detallé los avances alcanzados en estos primeros meses de gobierno ahora daré cuenta de la representación nacional y al país las próximas acciones que ejecutaremos en el marco de los desafíos más importantes e inmediatos contener la pandemia impulsar la reactivación económica y generar condiciones de bienestar para todos los peruanos en el sector salud intensificaremos la vacuna contra la COVID-19 para cerrar las brechas en la aplicación de la tercera dosis para la población adulta y la primera y segunda dosis para los niños y niñas protegeremos la vida y la salud de todos los peruanos en un plazo en un plazo máximo de 100 días se abrirán los servicios de primer nivel de atención para atender diversas enfermedades en los hospitales y centros de salud implementaremos hospitales móviles en las macro regiones de nuestro país aprobaremos un decreto supremo que haga posible la doble contratación del personal de salud especializado en más de una entidad pública invertiremos una cifra histórica de mil millones de soles para el financiamiento de 56 proyectos de inversión a nivel nacional durante el 2022 en el sector educación ayer se iniciaron las clases en 18 regiones el próximo lunes 21 de marzo retornarán a clases en dos regiones más y finalmente el 28 de marzo retornarán en otras cinco regiones con lo cual se cumple el compromiso del retorno a la presencialidad del 100% de los estudiantes del país se destinarán 249 millones de soles para beneficiar a más de 25 mil estudiantes a través de las distintas modalidades de becas la beca continuada la beca continuidad de estudios de educación superior tendrá una nueva convocatoria este año para el otorgamiento de hasta 12 mil becas especiales de nivel pregrado se reactivará la televisión educativa a nivel de la señal satelital que atenderá a los docentes y estudiantes de 2 mil instituciones educativas de las zonas rurales más alejadas se continuará con la entrega de tables a más de 319 mil beneficiarios entre estudiantes y docentes aseguraremos la entrega oportuna de material educativo en 41 lenguas originarias favoreciendo a casi 747 mil estudiantes y avanzaremos en la atención en otras lenguas a fin de brindar atención integral de los pueblos indígenas poblaciones afroperuanas y personas con discapacidad este 2022 se incrementará el piso salarial de los profesores nombrados y contratados cuya remuneración básica mensual será de 2 mil 600 soles se continuará con el pago de la deuda social del magisterio se transferirán 220 millones de soles a las universidades públicas para el incremento de la oferta académica de pregrado implementación de centros universitarios de conectividad y bonificación para los docentes investigadores anuncio que próximamente remitiremos al congreso de la república el proyecto de ley de ingreso libre a las universidades en el marco de la reconstrucción con cambios se tiene una cartera de 115 proyectos de módulos básicos de reconstrucción y 316 módulos educativos con ello se espera atender a más de 15 mil estudiantes y 431 instituciones educativas en 10 regiones del país reactivación económica se tiene proyectado en el 2022 un crecimiento de la actividad económica entre el 3.5 y 4 por ciento el Perú volverá a liderar el crecimiento en América Latina y el Caribe a partir del segundo trimestre de este año la inversión pública se acelerará con el destrabe de proyectos de infraestructura y la promoción de la inversión privada para el crecimiento económico anuncio que tenemos que promover un proyecto de ley para establecer medidas para reactivar las obras paralizadas apostamos por reencaminar mil trescientos treinta y siete obras públicas que a su vez presentan ocho mil ochocientos noventa y siete millones de soles se impulsarán veintiséis proyectos por un monto de mil ochenta y cuatro millones de soles para la construcción de cuatro establecimientos de salud la construcción y mejoramiento de veinte centros educativos el mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado entre otros construcción con cambios para diciembre del dos mil veintidós se culminará la ejecución de mil quinientos ochenta y cinco obras de infraestructura social y productiva se apostará por la descentralización para ello hemos lanzado el concurso de fondo invierte para el desarrollo territorial para otorgar trescientos diecinueve millones de soles a las propuestas de los gobiernos regionales y locales relacionadas con servicios de salud básica de nutrición infantil educación básica infraestructura vial servicios de saneamiento electrificación rural infraestructura agrícola telecomunicación rural y apoyo al desarrollo productivo de nutrición